Comienza esta semana con más de 20 ocupaciones de liceos previstas en el marco de los paros regionales de profesores a partir de este día martes, mientras que desde la jornada de hoy estarán ocupados los liceos del Empalme Olmos y Atlántida. Básicamente porque estamos reclamando que efectivamente se discuta cuál es el presupuesto educativo en función de dos variables que son muy importantes. La primera de ellas es que hay un compromiso electoral del gobierno de tender al 6% del Producto Bruto Interno más el 1% para investigación y desarrollo. Creemos que la opción que ha tomado el gobierno de partir la discusión presupuestal no ha contribuido en clarificar si esto se va a cumplir o no. Los rubros que tenemos arriba de la mesa son bastante pesimistas y algunos anuncios de las últimas horas por parte del Ministro de Economía son aún más pesimistas. Por lo tanto el gobierno tendrá que decir si se va a cumplir o no con este compromiso electoral. Y en segundo término porque hay que aprobar los rubros para el año 2019-2020 porque no hay presupuesto aprobado en función de que la opción del gobierno fue partir la discusión presupuestal y no asegurar una planificación de mediano plazo que es lo que los organismos de la educación precisan. Según el cronograma de FENAPES, el martes habrá paro en los liceos de Paisandú, Salto, Artigas, Rivera y Tacuarembó. El miércoles 16 es el turno de Río Negro, Durazno, Soriano, Flores, Florida, Colonia, San José, Canelones y Montevideo. Y el jueves la paralización será el Maldonado, La Valleja, Rocha, 33 y Cerro Largo. Los paros son por mayor presupuesto para la educación, el 6% del PBI para ANEP y UDELAR y el 1% para investigación. Este viernes habrá una asamblea general de delegados de la Federación de Profesores para analizar si hubo avances en las negociaciones y si no hay respuesta del gobierno podrían profundizar las medidas. No se descarta la huelga.